muy buenas amigos de las redes sociales por nada hoy por nada el otro día me dio por jugar un ratito al tren y bueno no está de más cambiar un poco la temática del canal pues nada espero que el viaje te encante y disfrutes del camino por lo dicho nos vemos en otro viaje chau chau y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!